Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que me sigues en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Tengo de todo, así que dale Y hoy les tengo uno de esos videitos que a ustedes les gusta Cantidad, cantidad, cantidad Abriendo pacotillas, abriendo cajitas Todas las cositas que me mandan Las cositas que yo me compro también Así que quédate ahí que nos vamos a divertir cantidad Vamos a empezar con lo primero Lo primero me lo estuvieron mandando Y estoy mega, pero que mega, mega feliz con lo que me mandaron Es una marca que ya yo conocía Y cuando vi que tenían esta fragancia La estuve probando anteriormente Y dije, wow, que rica está Ustedes saben que a mí no me gusta mucho el perfume Porque me hace Me hace tornudar muchísimo, muchísimo, muchísimo Así que siempre tengo que buscar Estas fragancias que son suavecitas Ligeritas, femeninas Pero que se mantengan en el cuerpo Y dejen que ustedes vean lo que me estuvieron mandando ¡Tarán! ¡Bagli Mishka! Así mismo, mis amores Me estuvieron enviando su nueva fragancia Que está riquísima, riquísima, pero riquísima Vamos a abrirla Empecemos con el empaque Que miren qué bonito está Y esto está súper fuerte Es decir, que aquí puedo guardar otras cositas también Vino bien empaquetadito Como me gustan estas cositas Ustedes también se ponen a explotarlas Ay, aquí me mandaron una tarjetita Vamos a abrirlo Y ahora mismo nos vamos a echar un poquitico Ustedes traten de imaginárselo Bueno, la cajita pesa cantidad Así que debe traer bastante, bastante perfumito Qué rico Para que me dure todo el año Les cuento que este perfume es en celebración de los 30 años de Gaby Mishka Así que que emoción ¡Felicidades! ¡Felicidades! Miren, y aunque ya no estemos en Navidad Ni en Año Nuevo Ni en el 6 de Enero Ni nada de eso Oye, por ahí ya viene el Día de los Enamorados Y tienes que regalarlo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu novio, a tu esposo Y este perfume, miren qué lindo está Díganme, si esto no es como de una princesa Ustedes saben que yo todo lo comparo con una princesa Pero, ¡qué lindo! El cristal es como morado Y está cubierto de un dorado Está hermoso, hermoso, hermoso Y ahora lo vamos a leer juntitos ¡Ay, qué rico! Yo no quiero ni gastarlo Pero bueno, ahí vamos ¡Qué rico está este perfume! Es frescura, frescura pura Y súper, súper suavecito Femenino Muy como de flor Pero también tiene un poquitico como de fruta Me encantó, me encantó Y creo que este perfume lo van a estar viendo bastante en mis fotitos y en mis historias de Instagram Porque es el único perfume que tengo para este año Me gustó muchísimo la fragancia Como vieron, ya la olimos juntos Y la fragancia tiene toques de pera, de coco, de ámbar, de jazmín Que está delicioso, delicioso, delicioso Magnolia ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cantidad de cosas ricas tiene este perfume! Así que ya saben El perfume de Camila para el 2019 Y para que estén igualitas a mí Recuerden que les voy a estar dejando los links de este producto justo aquí abajito Y lo pueden encontrar tanto en el site de Bagley Mishka Como en el site de Dealers Y ahora vamos a seguir con otras cositas que me estuvieron mandando ¡Y adivinen lo que me mandaron! ¡Carteras! Ustedes saben que yo pudiera andar como Eva Así, con una matica aquí y una matica aquí Pero nunca sin cartera Vamos a ver lo que me estuvieron enviando Y la marca es Teddy Blake Vienen con su forrito Mis amores, yo les he dicho que es muy muy importante que guarden sus carteras en su forrito Ustedes saben que si ustedes no cuidan sus cositas ¿Quién las va a cuidar? Y esto me gustó muchísimo que esta cartera tuviera su forrito Así que vamos a abrirla Se abre como un saquito ¡Ay, qué linda está! A que ustedes no adivinan el color A ver, empiecen a comentar ahí abajo Si ustedes saben el color que hay en esta cartera ¡Tarán! ¡Es rosadito! Así mismo, mis amores, un rosadito así como viejo Vintage Que a mí me encanta, me encanta Yo lo encuentro súper femenino Y ahora que todavía estamos en estos meses de friecito Este color yo lo veo bien La cartera es de un suede, de una gamusa Pero a mí también me parece como de una piel Es súper fuerte Me encanta este modelo así como un saquito Otra vez bien vintage, bien femenino Y la cartera esta vez Pucci no me puede decir a mí Que esta cartera no tiene espacio Ok Pucci Porque miren la cantidad de espacio que hay aquí adentro Tiene el asa también ajustable Que eso es súper importante Porque qué tal si la está usando una persona que es más alta Una persona más bajita Esto siempre va muy, muy cómodo También tiene este pequeño monedero amarradito Mis amores, y como les decía La cartera es como dos en una Miren qué chula la carterita también que tiene Y esta ustedes saben que la podemos usar de noche Bien chic, bien femenina La cartera tiene muchas pero muchas maneras de utilizarse Y no solamente la cartera vino así peladita La cartera también vino con una bandana Ustedes saben que yo amo las bandanas en las carteras ¿Qué hacen las bandanas en las carteras? Pues las personalizan mis amores Y claro esta usted también se la puede poner en la cabeza Pero esta específicamente la vamos a estar utilizando en la cartera Y a mí me gustó muchísimo, muchísimo Porque díganme si este rosado no queda PIN PUN con esta cartera Me encantó, me encantó En mi caso se la voy a estar poniendo de una sola asa Mis amores, y también me estuvieron mandando una grandota, grandota, grandota Oye, este regalo sí se ve buenísimo Wow, miren qué color más cool Me encanta este color Ahora en este frito, estos colores así Más bien fríos Una vez más la cartera tiene otra mini carterita adentro Para papá Mis amores, y esta la usan para el trabajo Y por la noche se van a tomarse un traguito con esta chiquitica Tiene muchísimo espacio Me gustó muchísimo el color Y lo mejor, mejor de todo es que son dos en una Díganme algo de eso Es de un material de piel así bien fuerte Me gusta eso también porque sé que es una cartera que me va a durar muchísimo Me encanta el tamaño Y bueno, ahora la van a estar viendo a detalle Y como pueden ver, esta Teddy Blake es más grande todavía que la rosada Miren, más o menos tengan una idea de que este es mi bracito Y miren, qué grande es Aquí caben muchísimas, muchísimas cosas El color está magnífico Es un color que ahora en estos meses de enero y febrero también le va muchísimo Y como pueden ver, por dentro mantiene esta gamusa Que es como la rosadita que vimos anteriormente Y lo mejor de todo Otra carterita mis amores Es decir que con esta por la mañana nos podemos ir a la playa Y de noche nos vamos a un Tiki Bar ¿Qué les parece esa idea? Me gustó muchísimo esta cartera Súper versátil Sé que la voy a estar utilizando Así que espérenla pronto, pronto, pronto por mi Instagram Recuerden que el link de todos estos productos yo se los voy a estar dejando allá abajo Y ya saben, vamos a estar igualitos si se la compran Vamos a seguir con otra marca que ustedes saben que es una de mis consentidas Dolce & Gabbana Y me estuvieron enviando el regalo de Navidad como buena costuma que soy Y es Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana ¡Tarán! Vamos a ver qué me estuvieron enviando Esto ya pinta bueno porque adentro hay otra cajita más ¡Tarán! Es una cajita y por aquí dice Devotion Y es que ustedes saben que Dolce & Gabbana tiene una colección de carteras Que se llama Devotion Así que vamos a ver cuál fue el regalo que me enviaron Estoy más emocionada ¡Tarán, tarán, tarrán! Mis amores me estuvieron enviando una carterita blanca Con unas sogas doradas de la colección Devotion Está hermosa, 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 hermosa Miren el nivel de detalle del corazón Vamos a ver por dentro Puchi no puedes decir que esto no tiene espacio Porque mira, es como en forma de acordeón Es decir que sí tiene espacio Me encanta, me encanta, me encanta Las carteras blancas son tan pero tan finas Me encanta, me encanta, me encanta Bienvenido a la familia Mis amores y aquí está mi regalo de Navidad de Dolce & Gabbana Díganme algo de esta preciosura Miren el nivel de detalle del corazón A mí me encanta muchísimo esta línea de Devotion Miren la cadena también tiene pequeños detalles No es solamente una cadena Cada eslabón también tiene unas pequeñas rayitas Aquí por al lado pueden ver que es un estilo como de acordeón Como le digo yo a Puchi Que esto me va a caber muchas, pero muchas, muchas cosas Y la tira lo bueno que tiene es que la puede utilizar Tanto cortica así O también bien largota Y ahora por dentro miren como hay espacio Miren que fácil entra mi celular ahí Miren ¡Tarán! Y ahí hay más espacio Para medicina Para pintar labios Para un espejito Para de todo Y si se fijan una vez que abrimos la cartera Por la parte de atrás del corazón Miren lo que dice Devotion No pierde detalle ni por atrás esta cartera Está increíble Y vamos a seguir con este caminito de Dolce & Gabbana Y les voy a estar mostrando unos zapatos Que cuando yo los vi dije ¡Oh! Amor a primera vista mis amores ¡Qué hermosura de zapato! ¡Qué nivel de detalle en este zapato! Y no solamente eso Lo cómodo Pero cómodo, cómodo que son ¡Tarán! Mis amores Y es un negro escarchado O es un negro así como diría yo Cielo de noche Porque tiene como Es negro pero con brillo Ay no sé Porque de momento parecen como pequeños diamanticos O pequeñas estrellitas Y miren que detalle el tacón El tacón es una D del Dolce Y obviamente el otro tacón es Gabbana Que también se lo voy a estar mostrando Pero es que estaba tan emocionada Que dije ¡Quiero enseñar este ya! Mis amores miren que lindo está este zapato Me encanta, me encanta, me encanta Es un modelo que ustedes han visto anteriormente aquí en el canal Porque yo lo llevo muchísimo Este tacón así como medio redondito Pero picuito a la misma vez Como pueden ver Yo no lo veo totalmente redondo Yo lo veo como que es redondo Pero de momento como que se apicúa Pero como de momento se arredondea No sé A mí me encanta, me encanta este zapato Y tiene esta cintica por aquí Que también me aguanta el pie A mí me encantó, me encantó Vamos a ver los detalles ahora En lo que saco la G Mis amores Y aquí están los zapatos más a detalle Y como les dije No es un negro, negro completo Es un negro escarchado Pero a la misma vez Me puedo dar cuenta yo que los tengo aquí A ojo y a filo No tiene plateado Ni tiene un color diamante Es el mismo negro Pero shiny, shiny, shiny Brilla, 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 brilla Pero brilla de verdad Y bueno mis amores Para seguir por el mismo caminito de vereda De Dolce & Gabbana Vamos a seguir con esta carterita Que es machi, 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 machi Pega, pega, pega Pega con los zapatos Díganme si esto no es el complemento Perfecto, perfecto, perfecto De estos zapatos Me encantó desde que la vi Y mis ojos fueron como que Amor a primera vista también Y obviamente se tenían que venir juntitos Juntitos, juntitos los dos Porque Óyeme, eran hermanitos No pueden estar separados Ahora la vamos a ver bien a detalle Y también la voy a poner al lado de los zapatos Para que vean que lindo queda Y aquí tenemos a la cartera más cerquita Mis amores Si se pueden dar cuenta Es una copia exacta del zapato Pero en forma de cartera Con su D y su G Igualito, igualito al tacón Mírenla por al lado Para que vean que sí Es una cartera con bastante espacio Miren, la cartera la pueden llevar corta O la pueden llevar larga también Y ahora se las voy a poner al lado de los zapatos Para que vean qué clase de combinación Voy a estar como una caja fuerte Mis amores Y aparte de mi regalo de Navidad También me estuvieron enviando unos panetones de Dolce & Gabbana Y como pueden ver Me estuvieron mandando dos latas de panetones Ya puedo ver que la dieta Dice Pushi que acá es un panetón Pushi, un panetón Un panetón Mi amor, un panetón es un pancito que se come en Navidad Y aquí está nuestro panetón No sé si lo pueden ver Pero tiene como un pedacito de naranja saliéndose Por ahí mismo le voy a dar la primera mordida Qué rico Miren qué pintorescas las latas Donde venían los panetones, mis amores Muchos colores Muy, muy Dolce & Gabbana Los limones Los mosaicos de Sicilia Me encantaron, me encantaron Esta es la lata chiquitica Que ya ustedes han visto que me la he comido casi toda Y aquí está la lata grandota, grandota Que dicen que es de pistachos Y esta lata sí la pienso guardar Miren, se abre como un baúl Y miren qué cosa más hermosa, mis amores Como viene Miren qué linda Una pasta de pistachos sicilianos de Dolce & Gabbana Qué chula Esto es pareciérselo a este panetón Que ustedes ven aquí a la derecha Y estas cajas latas Como quieran decirles Se las estuvieron mandando A los clientes de Dolce & Gabbana Y justo al lado En esta cajita que ven por acá Venía este cuchillito Que no tiene nada de filo Porque es solamente para echar La crema de pistachos En nuestro panetón Y por aquí, mis amores Les trae un librito Sobre la historia del panetón Y los diferentes sabores Que estuvieron introduciendo este año Me encantó, me encantó También este regalo de Dolce & Gabbana Y bueno, me lo pienso comer Prontamente Y esta latita La voy a aguantar Mis amores Y ahora vamos a continuar Con esta marca Que a mí me gusta muchísimo Una marca Un chirintín sin carita Óyeme Como hay que gastar Bonitín, moni, moni, moni Mucho moni Con esta marquita Pero es súper linda Y las cosas también duran Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y es elegante Es femenina Es todas esas cosas Que nos gustan Nosotras las mujeres Y es Hermes Vamos a empezar Vamos a empezar Con esta chiquitita Que está por acá Y todas estas cajitas Las estuve comprando En el aeropuerto de Australia Mis amores Ese aeropuerto de Sydney Parece un mall Ay Dios mío Casi, casi Que vengo en macarrota de allá Pero bueno Vamos a empezar Con esta cajita Que está por acá ¡Tarán! Mis amores Es una pulsera A mí me encantan Estas pulseras de Hermes Tengo una en blanca también Esta es un poquito Más gorda Es decir Más gruesa Es en un color Rosado pastel Me gustó muchísimo Miren que linda está Seguimos con esta Que está por acá Mis amores Y estos zapatos Ustedes me los han visto Antes Ya que yo los he comprado Antes Pero es que no les puedo Explicar lo cómodo Pero cómodo Cómodo Re cómodo Que son A mí me encantan Estas chancletas Sandalia Acalipso Como le digan En tu país Pero estas sandalias Son lo máximo Lo máximo Lo máximo Y aquí están En sus bolsitas A mí me encantan Me encantan Estas chancletas No se imaginan Lo cómodas que son Ahora las compré En blanca Y un detalle Para que me vayan Conociendo Mis amores Cuando yo veo Que un zapato De estos que yo amo Y adoro Me le pasa algo No importa la hora Que yo llego Yo cojo un cepillito De dientes Y le doy Y le doy Porque Me vuelve Lo que sabe Que tengo el zapato Sucio roto Loca Loca Y ahora Vamos a seguir Con otra marca Que nos gusta muchísimo En esta familia Y es Crystal Laboutin Mis amores Ellos tienen unos zapatos Hermosos 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 Y en uno de los primeros videos Que yo estuve haciendo Para el canal Que se llama El tag del closet Que se los voy a dejar Por aquí arribita Por si no lo han visto Que ahí me escucho Un poquito rara Porque todavía No tenía mucha Mucha confianza Así con la cámara Pero bueno Ahí les cuento Mi historia Con mis primeros O uno de mis primeros Tacones Laboutin Eran así de largo Con la suela roja Que era lo que se usaba Lo que se usa Y lo que caracteriza A Crystal Laboutin Mis amores Pero aquello era incómodo 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 Y dejen que ustedes vean Estos están Como un bizcochito Para comérselo Para mamá Aquí está Mis amores Miren que lindo está Yo sé que parece Como que fue un niño Que los pintó Retío así Pero a mí me gustaron Muchísimo Muchísimo O que un cubo de pintura Me le cayó por aquí Alante Pero no fue así Es que el zapato Es así A mí me gustó Muchísimo Muchísimo Es súper súper cómodo Miren los dos aquí Miren los detalles De este tenis Yo no sé Si a ustedes les pasó Lo mismo cuando lo vieron Pero a mí de momento Se me pareció Estas rayitas Que están por aquí Con este rosado Al gatito de Alicia En el país de las maravillas ¿Se acuerdan? Es que era medio malo ¿A que tú no puedes hacer esto? El zapato Tiene tres diferentes texturas Esta que está por acá Que es la piel Esta que está por acá Que es la gamusa Y este que está por acá Que es un hilo Así mismo Mis amores No sé si se puede ver bien En la cámara Pero es Hilo, hilo, hilo Blanco Hilo, hilo, hilo Negro Es decir Tiene tres texturas Y bueno Por acá tiene el salpito Con de pintura este El graffiti Love Por acá Y acá podemos ver La medalla De Laboutin Y ahora que me fijo Tiene cuatro tipos De texturas Y también contamos La chapa Porque es charol Y obviamente El muy rojito Rojito fondo En el piel Y bueno Mis amores Adivinen Quién es uno Que nunca 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 Se queda También en las compras Que ese siempre está Ahí también comprando Puchi Así mismo Mis amores Y en Cristian Laboutin También se estuvo comprando Unos tenisitos Lindísimos 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 Aunque bueno Están medio así como Rockero Que se yo Está un poco loco Puchi Miren que lindo El rojo cristal Por aquí vamos bien Todavía no Por aquí todavía Está aceptable El zapato Es como una botica Igual que el mío Y con unos pinchitos Pero de momento El zapato El zapato Miren lo que se convierte En un pequeño Puerco de pin Mi amor Parece un poco de pin Porque está lleno de espinas A mí me gustó De verdad Esta vez Cogiste bien Puchi Rojo Como con un azul oscuro De un material De suey De gamusa Eso sí Que vas a tener que tener Muchísimo Muchísimo cuidado Porque imagínate Que se te vaya Un tentáculo De esto O un diamante De esto Y el zapato Pero por qué Tú escogiste Estos zapatos Bueno porque mira Mira los ríos Rojos Azules La gamusa Los pinchos de adelante No me matan mucho Pero los al lado Miren eso Los de al lado Están un poquito más cool Me gusta el cambio De textura que tienes También tiene la gamusa Tiene la piel Y bueno Ni decirte De la pila De figurita Esta De geometría Que hay aquí Y también tiene Como un charol O vinil rojo Por aquí Eso me gusta muchísimo Del zapato Mis amores Y muchísimas Muchísimas gracias Por llegar al final De este video Discúlpenme esta vocecita Como ya les dije Estuve regresando De Australia Y no sé Si es que estoy Cogiendo un catarrito O si es que Me refrié Un poquito En el avión Pero bueno Aquí voy Más o menos Con esta vocecita Que está un poquito Como garrasposita Un poquito chilloncita Está rarita Ya yo estoy segura Que ustedes se han dado cuenta Les mando un beso Inmenso 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 Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Adiós